Muy buenos días, amables 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 Soy la representante del Frente Polisario para Suiza y frente a las organizaciones internacionales en Ginebra Cuéntanos cómo es la historia del pueblo saharaui, qué es lo que pasa con el pueblo saharaui Muchas gracias por vuestra invitación y vuestro interés para entender un poco más sobre el conflicto del Sahara Occidental Debemos recordar que el Sahara Occidental era la provincia número 53 de España Que España tenía responsabilidades administrativas y de todo tipo sobre el Sahara Occidental Desgraciadamente nunca fue fiel a las aspiraciones del pueblo saharaui Después que la ONU ha pedido a España la descolonización del territorio España lo que hizo fue oídos sordos a las peticiones de la ONU Y lo que hizo fue repartir nuestro territorio como si fuera un pedazo de cake Lo repartió entre nuestros vecinos que son Marruecos y Mauritania También ese acuerdo tripartito incluía que España se beneficiaría a través de las sociedades anónimas Las sociedades anónimas se beneficiaría económicamente del Sahara Occidental Esta responsabilidad de jure del Sahara Occidental jamás ha caído Para la ONU España sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental Y para la ONU el Sahara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización Y que solamente el pueblo saharaui es el que decide sobre el futuro del Sahara Occidental A través de un referéndum de autodeterminación Lo que ha pasado es que la ONU nunca fue fiel tampoco a las aspiraciones del pueblo saharaui Y el pueblo saharaui nos encontramos en una situación bastante difícil En la que vemos como la comunidad internacional es partícipe de arrancarnos violentamente nuestros derechos Pero lo que nos queda decir es que solamente para protegernos tanto los europeos como los saharauis Solo nos queda el derecho internacional y su implementación También debe ser implementado en el Sahara Occidental En estos momentos ¿Cuál es la situación real de confrontación armada entre el Frente Polisario y el ejército de Marruecos? Ahora mismo, como sabes, la guerra de liberación del Frente Polisario ha empezado en el año 75 hasta el 91 En el 91 la ONU vino y nos dijo Venga, pongáis las armas, vamos a darles vuestro derecho a la autodeterminación en dos años Desgraciadamente, después de 29 años La ONU ha fallado a las aspiraciones del pueblo saharaui de implementar su derecho a la autodeterminación No ha sabido proteger a los saharauis que diariamente están sujetos a violaciones sexuales, a torturas, a encarcelamientos Al pillaje despiadado de sus recursos, al pillaje también y la apropiación a su cultura Entonces, después de tanto tiempo que dimos a la ONU para implementar sus resoluciones Que son casi 29 años, el 13 de noviembre del 2020 el ejército de liberación saharaui ha decidido una vez más Recomenzar la guerra de liberación La situación actual es la siguiente El Sahara Occidental está dividido por un muro de 2.700 kilómetros La parte útil del Sahara Occidental está bajo la ocupación marroquí Y el ejército saharaui está atacando desde el 13 de noviembre del 2020 hasta hoy en día 2022, abril de 2022 Está atacando a los puntos donde está el ejército marroquí en nuestro territorio Debemos recordar que esta guerra y esta lucha del pueblo saharaui toda es legal Porque el derecho internacional que es aplicable al Sahara Occidental Permite al pueblo saharaui de utilizar todos los medios para arrancar su independencia Inclusive la lucha armada, la resistencia pacífica También llevar a la justicia a todo aquel que intenta apropiarse de nuestros recursos o de nuestros derechos En el caso de la posición de España, ¿qué dicen ustedes de ello? Estamos muy decepcionados con la posición de España oficial Es decir, lo que es el gobierno Sánchez Que es el gobierno más progresista de la historia de España En la que perpetuó la segunda traición al pueblo saharaui Yo sé que, entre paréntesis, agradezco en nombre de mi pueblo, el pueblo saharaui A todos los pueblos españoles, sobre todo la gente de a pie Que siempre ha apoyado al pueblo saharaui y a su derecho a la autodeterminación Pero sobre todo quiero agradecer al pueblo vasco por su constancia en el apoyo político Porque ahora mismo los saharauis ya no necesitamos ayuda humanitaria Necesitamos que la gente nos ayude a obtener nuestros derechos políticos Recuerden que el Sahara es muy rico Los saharauis no debemos vivir en esta miseria en la que se nos ha impuesto Podemos vivir perfectamente en dignidad en nuestro territorio Si contamos con la solidaridad y la voluntad política de los estados que componen las Naciones Unidas España ha traicionado una vez más las aspiraciones del pueblo saharaui De conseguir su independencia Debemos recordar que España hizo ese paso Después que Marruecos ha utilizado el chantaje migratorio de terrorismo y de drogas Que es su lenguaje de relaciones platerales con todos los estados Y vemos como España ha preferido sucumbir a ese chantaje En vez de tener en cuenta la voluntad de todos los pueblos que componen el norte de África El norte de África es muy importante para Europa Importante enérgicamente Debemos recordar la fuerza de la energía que viene de Argeria hacia Europa Y realmente creo que este gobierno de España debería corregir lo que ha hecho en los días pasados En su tradición del pueblo saharaui Y debería ir a proteger la legalidad internacional Al fin de cuentas los pueblos españoles, los europeos, los saharauis, los barroquíes Todo el mundo solamente nos sentiremos protegidos cuando protegemos la legalidad internacional Y la legalidad internacional dice que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir sobre su futuro Nadie puede imponerle nada al pueblo saharaui La soberanía, la única soberanía que puede existir sobre el Sahara Occidental Está en que el pueblo saharaui se le permita votar sobre sus derechos A escoger qué tipo de gobernanza quiere Si quiere ser independiente, si quiere ser autónomo Si quiere ser parte de España Si quiere ser parte de Marruecos Pero solamente el pueblo saharaui No hay nadie más Ni España, ni Estados Unidos, ni los miles de consulados Que abren Marruecos en el Sahara Occidental Van a darle esta soberanía Fake, que es falsa Al fin de cuentas Solamente la voluntad del pueblo saharaui es la que al final prevalecerá Y no seremos nunca una excepción para también ser independientes Mayma, ¿y qué pasa con Naciones Unidas? ¿Hipocresía en estos momentos? Desgraciadamente el pueblo saharaui Después de poner en las manos de las Naciones Unidas La solución del conflicto del Sahara Occidental Solo hemos visto que las Naciones Unidas En lugar de ser parte de la solución Se ha convertido en parte del problema Te voy a explicar por qué Primeramente debemos recordar que el tema de la descolonización del Sahara Occidental Es responsabilidad de los 193 países que componen las Naciones Unidas Lo que ocurre en la ONU es que hay una monopolización del conflicto del Sahara Occidental Por cinco países Que se llaman a sí mismos amigos del Sahara Occidental Yo, para mí, son enemigos del Sahara Occidental Porque son ellos los culpables de que hemos llegado aquí Los cinco que monopolizan el conflicto del Sahara Occidental son España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Rusia Estos cinco países no dejan ningún otro margen a cualquier otra iniciativa Que debe ser responsabilidad de otro Estado A influir en la solución del Sahara Occidental Sobre todo debemos recordar la importancia de la involucración de la Unión Africana Como parte de la solución de un país que forma parte del continente Desgraciadamente está totalmente descartada A pesar de que el primer plan de arreglo que se firmó en el 91 Estaba firmado por las Naciones Unidas y por la Unión Africana Entonces, lo que hemos llegado es que las Naciones Unidas En lugar de ser parte de la solución es parte del problema Porque es ella la que ha puesto la piedra, digamos Que ha bloqueado la solución del conflicto del Sahara Occidental Y la implementación de las resoluciones de la ONU Que dicen que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación Lo que vemos actualmente es que Francia Que es uno de los países que realmente apoya a Marruecos En su ocupación del Sahara Occidental Es ella realmente la que ha bloqueado, digamos Muchas iniciativas que la ONU quería implementar Una de ellas muy simple Es que las Naciones Unidas La misión de las Naciones Unidas del Sahara Occidental La MINURSO Tenga el mandato de la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental Desgraciadamente Es una de las únicas misiones en el mundo Que no dispone de este mandato Y que frente a los cascos azules de la ONU Los saharauis están siendo torturados, violados sexualmente Masacrados Y las Naciones Unidas no hacen nada Por lo tanto, las Naciones Unidas Participan en el sufrimiento del pueblo saharaui No tienen voluntad política para implementar sus propias resoluciones Y no tienen voluntad para proteger el derecho internacional Que dice que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación El pueblo saharaui o los saharauis No estamos pidiendo a la gente que nos dé bombas O que nos dé tanques O que nos arme hasta los dientes Lo que pedimos a las Naciones Unidas Es que nos dé nuestro pequeño acceso a la democracia Unas horas, unos minutos En los que el pueblo saharaui Exprese libremente qué es lo que quiere ser Qué tipo de gobernanza quiere Debemos recordar que el Sahara Occidental no es China Estamos hablando de cientos de personas Que tienen el derecho de votar Debemos también recordar Que la ONU O España, sobre todo Ha dejado un censo En el año 74 Justamente un año antes de la A la invasión del territorio Y este censo es el que debería ser utilizado Para que el pueblo saharaui Acceda a una solución digna Que dé la soberanía al Sahara Occidental Y que dé al pueblo saharaui Un cierto acceso a democracia En el cual puedes escoger Qué tipo de gobernanza quiere Si quiere ser independiente Si quiere ser parte de Marruecos Si quiere ser parte de España O cualquier otro tipo de democracia Pero el pueblo saharaui Solo es el que decide La solución final del Sahara Occidental Ninguna imposición Ni España puede decir Que el Sahara marroquí Ni que la autonomía Es la mejor solución Ni Marruecos Abriendo consulados Puede conseguir Algún tipo de soberanía Solamente el pueblo saharaui Es quien tiene La llave final De la solución Omeyma Adelklam ¿Cuál es el mensaje final Que usted envía Desde el pueblo saharaui Al mundo? Yo el mensaje final Que envío al mundo Es que los saharauis No podemos ser una excepción A la implementación Del derecho internacional Al final y al cabo Solamente el derecho internacional Nos va a salvar a todos Y solamente El respeto A las voluntades De otros pueblos Es lo que nos va a salvar A todos Y implementar la democracia Es lo que realmente Nos va a salvar a todos Por lo tanto Yo lo que pido A los pueblos de España Es que sean más solidarios Con el pueblo saharaui Que mano a mano Llegaremos pronto A esta ansiada solución También le digo Al gobierno español Que el chantaje No son monedas de cambio Que solamente El hecho de poner A Marruecos Como De priorizar Los intereses de Marruecos A los intereses De los otros países De Norte de África Es algo muy grave Porque ellos también importan La paz En Norte de África Importa Estamos hablando De las vidas De millones de personas Que están afectadas Por este conflicto Mi mensaje Al mundo Es que Ayúdenos A obtener una solución Pacífica Ya el pueblo saharaui Sufrió bastante Pagó un precio Muy alto Estamos hablando De cientos De miles De mártires De miles De desaparecidos De 47 años De exilio Estamos hablando De un pueblo Que dio Todo lo que tiene Para existir Con dignidad Ya si hay un precio Que tenemos que pagar Para obtener nuestra tierra Ya lo hemos pagado Lo que queremos Es vivir dignamente Como todos ustedes Ayúdenos A obtener Un sahara libre Independiente Muchas gracias A nuestra invitada En el día de hoy Omeyma Abdeslam Quien es la representante Del frente polisario En Suiza Y frente a Naciones Unidas Aquí en Ginebra Suiza Muchas gracias Por el apoyo técnico De Amaya En los estudios centrales En Bilbao Este programa Fue realizado Por diversa comunicación Y emitido Por Emigrados Televisión Desde Bilbao Euskal Herria Yo soy Eliezer Jiménez Julio Desde Ginebra Suiza A ustedes Teleaudiencia Agradecerles Por su atención Y si este programa Ha sido Del agrado de ustedes No olviden Suscribirse A nuestro canal Tengan ustedes Feliz resto de día Muchas gracias No olviden de suscribirse Gracias.